Gracias por ver el video. Si no fueras músico, ¿a qué te dedicarías? Creo que sería una planta. No me imagino la vida sin la música. ¿Qué canción que no esté en tu repertorio actual te gustaría cantar en un futuro próximo? Bueno, hay muchas. Cada vez que escucho la radio escucho alguna nueva... Sobre todo en los 80 es como un mundo de canciones increíbles para cantar y divertidas, ¿no? Como para versionar. Hay muchísimas. Ahora que vas a visitar Japón, ¿en qué otro país te gustaría presentarte? Me intriga mucho Rusia. Me gustaría ir. ¿Qué canción te mueres por interpretar y que aparezca en uno de tus discos? La verdad que disfruto mucho Break My Heart, que está en este último disco en Hotel Sousa. Sí, es una canción que me gusta.